StudyStream creó este video. Para aprender español, crea una cuenta gratis visitando el link de abajo. Vamos a aprender a expresar posesión en español. Primero usaremos los adjetivos posesivos para hacerlo. Los cinco adjetivos posesivos son mi, tú, su, nuestro y vuestro. Dese cuenta de que aquí ninguno tiene tilde, mientras otros usos de mí y tú, si llevan. También recuerda que todo adjetivo en español concuerda en género y número con lo que modifica. Aprenda de estos ejemplos. Mi amigo tiene tres caballos. Sus caballos son negros. Tu camisa está al revés. Nuestros hijos tienen hambre. Nuestro carro es viejo. Pues tra tareas para el viernes. Mis zapatos me quedan grande. Tu pelo es muy largo. Volveremos con más ejemplos después de otras explicaciones. Ahora vamos a aprender de los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos toman el lugar de un sustantivo. Estos son mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Igual que los adjetivos corresponden en género y número al sustantivo que reemplacen. A veces se usa el artículo y a veces no. Cuando se usa es para dar énfasis a quien posee. Escucha estos ejemplos. Ese libro no es tuyo, es mío. Mi hermana es mayor que la tuya. Mi comida es rica. ¿Y la suya? ¿Por qué su casa es más grande que la nuestra? La otra forma de expresar posesión es usando la palabra de. Siempre decimos quién posee qué. Por ejemplo, el libro de Juan. Ahora, aprende estos ejemplos usando las tres formas de expresar posesión. ¿Dónde está la mochila de Marcos? Su mochila está en su cuarto. ¿Pero dónde está la mía? ¿Cuándo es el cumpleaños de María? Su cumpleaños es el 15 de abril. ¿Ya vieron el nuevo carro de José? Sí, su carro es bonito. De hecho, es más lindo que el tuyo. Los panditas del zoológico se escaparon. Van a tener mucho miedo sin su mamá. Ahora vamos a mirar otra escena y vamos a practicar expresar posesión. Mi esposo y yo fuimos a Costa Rica. Nuestra cámara captó cada detalle del puesto de fruta de un costarricense. ¿Dónde está la camisa del gordo? Sus sandalias son negras. ¿Por qué su gorro está al revés? Su puesto de fruta está a la orilla de la calle. Su sábana está tendida para dar sombra. Su puesto está hecho de cajas de plástico. Su jugo se mira muy rico. Su amiga le está ayudando a probar la calidad de sus frutas. Voy a comprar un mango, una papaya, una sandía y una piña con mi dinero. El rótulo del árbol es para promocionar un hotel. Este video fue creado por StudyStream.